Dragon Ball Z, Brutohai, Tenkaichi 4 Jajajaja Ooooooh Ooooooh El 4 si porque es un mod Ooooooh a cual elegimos gente Tiene hasta esta transformacion La que salio ahora Que este esta actualizado Ooooooh No se a cuantos FPS Gente espera este juego weon Oooo me dejais loco weon Se caleta en el juego esta wea Nooo Se tuve Oooo le ganes Hice cagar el analogo weon Por que no quiero jugar este juego No stick Hice cagar el analogo weon A la llave la genki dama este culiao Sacaste Oye pero diganme si esta bien el audio weon Chilo para bajarle? Juego culiao weon Juego culiao weon Creo que se puede jugar online gente Nooo Se escucha de pana Dale 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 Nooo weon Nooo Uhhh se transformo Concha de tu madre Igual me va a transformar culiao Nooo Nooo Me esta haciendo cagar weon Nooo 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 Uhhh me esta haciendo cagar weon Ya no se mueve Jajaja Déjame decirte que yo sobresalgo en el poder Yaaa Que buen juego weon Estas weas creo que estan dificil Creo que estan lo mas dificil weon Sabes la paja de este mapa gente Que si uno cae al piso Caeste eliminado weon Chucha 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 Como hacer cagar? Naaah Igas Quedaste Cagaste Cagaste culiao Noooo weon Nooo Nooo Vos me estan haciendo cagar sigo No me estan haciendo cagar Noo Buen Nah Que buen Que he eliminado de una Mi poder está debilitándose más y más Es una PS2, no estoy jugando en un emulador No, hay que llegar, por favor No, güey No, nada Ay, para, por favor, güey Uy, me nomás cae en el piso, güey Uy, ya, paremos Güey, no, no se puede así Güey, no, así no se puede, po Uy, no Nah, güey, ni se cagare Nah Uy No, otra vez Oh, qué normal Bueno, pare culiao Uy, ya, po Uy, ya, po No No Oh, menos mal, estaba preparándome ya para hacer que verlo en algo Uh, le gané Le gané terrible, fácil O les digo que este mapa es una mierda No 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 No, cagamos Me pregunto qué es lo que puede causarte mucho dolor Vamos No, no me güey La mamá de albeja para la otra La hago la misma cada rato Pasa código Oye, creo que esta guía se puede jugar online, güey De más debe haber un método para que se pueda jugar online Oiga, guau Ay Oh, menos mal, le gané, güey Oh, menos mal, le gané, güey Ay